¡Hey! ¡Muy buenas, Waluigi! ¿Qué creen? Me encontré un juego aquí. Me estuve investigando. Me topé con un video del YouTube que decía 5 mejores Mario Maker. Entonces me puse a verlo y entre ellos estaba este. Super Mario Maker. Una copia bastante original. Parecido bastante al original. Super Mario Maker World Engine. Así es el nombre, nomás con World Engine. Y me preguntaba si funcionaría con el control, pero al parecer no. Tengo que usarlo con las manos. Así que voy a poner esto para que vean que estoy clickeando. ¡Ay, diablos! Este, mostrar toques. Voy a desconectar el control. Y pues se puede jugar y crear niveles. Desafío de 10 Mario solo que están algo difíciles. Niveles mundiales no hay. Solo hay niveles expertos que ha hecho el creador. El creador es... Franger Fariaz. Creo que es mexicano. No sé. Se puede crear también. Puede ser el guardabot. Vamos a crear un nivel. Apenas lo ha abierto. Así que vamos a guardar un... Ah, vamos a hacer un nivel. Mira todas las cosas que tiene. Ah, mira, también tiene muelles de estos. Sí. No sé. No sé. ¿Por qué? No sé. No sé. No sé. No sé. aquí no lo seleccione está diciendo un bloque grass y algo así está diciendo pero bueno como quito esto no hay alguna configuración aquí está esto configurar controles no se puede sonidos del editor efecto de la estrella controles táctiles en todo estilo vamos a ser y desapareció esta cosa para poner que bueno cuando pasa que volver a ponerle como esto hay que probar esto y dejo esto es como en el mario wood digo en el super mario 4 pero esta funciona mejor que las originales por lo menos me pregunto algo voy a hacer algo dejo esto aquí y de otras cosas a mí también hay monedotas de notas del mario maker del 2 y nuestras cosas donas que están bien y vuelven a aparecer no hay enemigos como ay dios santo y otra vez está el bumbú está mal y cupa en cadenas no también está el sol no tan hijo bueno está dando vueltas todo el tiempo nunca va a llegar qué le pasa al sol no hace nada extraño y hay poquitos de estos voy a quitar el sol los fueguitos se hunden y no no se hunden vuelven a aparecer y me matan en el mario cuatro jugadores y puedes hacer el fin con estos tenemos todo esto vayamos a hacer un nivel a ver a ver demostrando todas las cosas que hay para no estar así tan como tardándonos tanto y bueno ya tenemos el nivel hecho y ya lo llamé prueba 1 y aquí ya podemos guardar los cambios como en el mario maker 2 son iguales es que nunca los he visto vamos a ir al guardabot y jugamos esto bien 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 aquí está un champiñón aquí sacamos una estrella este es el yoshi de fuego que es nuevo ya en la nueva versión con este salimos y con este salimos yoshi normal un champiñón de vida extra y la capa de vuelo que sí sirve nada más déjame probarla y bueno sí sí sirve sí sirve sí sirve sí sirve sí sirve y luego estos bloques de aquí hay tuberías de colores como el nuevo mario maker también hay una flor de fuego no voy a quedar con este todo lo que es aquí que se rompen obviamente haciendo esto y estas donas de trampolín hay sierras y caminadoras ven caminadoras rápidas y caminadoras muy rápidas de ambas direcciones también aquí hay un casquito bueno no me lo puedo poner no sí me lo puedo poner ah canijo no también tenemos esto ojalá me lo puedo poner a ver voy a hacerme daño qué bueno que aquí está la cierra no le hacemos daño y nos ponemos este casquito de de pinchos que se ve extraño que podemos romper los bloques a canijo bueno no importa ahí había algo y luego estas plataformas las que se caen no me quito el casco porque si no voy a terminar rompiendo todos los bloques diablos hoy todo se salió desapareció todo todos los enemigos extraño aquí había muchos enemigos no no importa luego los enseño pero aquí está esto la media meta voy a quitar ya el casco no también tiene como el menú de genial así no pero este no se puede hacer nada ya picho pez muerto muerto nos comemos esto vamos a romper todo ay dios no me lo puedo quitar soy inmune a los pinchos así pero así ya no bueno sigamos por ahí arriba está entre medio interesante hoy acabo de descubrir un bug con esta plataforma y aquí hay una llave puede ser usada aquí tenemos estos trampolines funciona muy bien puedo dejarlo así y saltar hasta el infinito también hay monedas que te dan llaves oh también hay tiempo bueno esperen bueno ya he enseñado prácticamente todo lo que hay que enseñar pero aún falta más aún falta más hay que ver los enemigos también estos los gumbaya gumbaya no sabemos cuando se mató la atención no también estos cupas rojos y verdes dios me voy a matar sea mejor que vaya por un poder esto aquí están los hermanos martillo y todos estos y esas flores de fuego flores normales que saltan esos de aquí pulpitos también moles ay ya entendí que pasó con las cosas este es un bloque tipo creo que se puede quitar a las muchas con un poco aquí sí bueno cualquier enemigo también había bombas bombas a punto de explotar aquí hay huesitos los altos en esto con huesitos hay de estos tomes tomes levantos este que hay para acá también hay oh bill van 6 y y bullet bills y ahí también hay de estas cosas y estos los como un hermano me querido google ahí estaba a buscar así que nos vamos a alejar no lo quiero ver dios santo también estas pil pilares que se caen estos bloques también se puede subir aquí pero hay que tener cuidado esa llave ya las habíamos visto también hay puertas P nada más necesitaría ir por la P lo pongo ese hay moneditas aquí está el calamar no puede salir de ahí una cosa interesante del del mario 4 jugadores es que puedes escalar con un objeto en la mano ah canijo una mala idea haberlo puesto ahí bueno ya sabemos para qué sirve todo esto no y si es funcional bueno eso es lo que tiene el el mario maker para celulares oh y me puedo tele-transportar espera se puede no puedo tele-transportar no que extraño bug bueno este es un buen juego la verdad pero nunca superará al mario 4 jugadores y luego voy a hacer un video poniendo sus diferencias y semejanzas así que nos vemos hasta la próxima amiguitos vamos a ver vamos a ver